Recomendaciones esenciales de prevención del COVID-19 en bares y restaurantes. Hay que asegurar que los trabajadores realizan con frecuencia el lavado de manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica 20 segundos y siempre al llegar al trabajo, antes y después de comer, después de ir al baño y entre servicio y servicio. El local debe contar con dispensadores de solución hidroalcohólica en la entrada y en la salida. En los aseos debe instalarse dispensador de jabón para lavarse las manos, toallas de papel desechables y cubos con tapa y con apertura a pedal. Use mascarilla. Insista en la importancia de cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con pañuelo o con el hueco del codo y no tocarse la cara, nariz, ojos y boca. Se debe mantener la distancia de 2 metros con los demás y mantener siempre el aforo para que se pueda cumplir con esa recomendación. Asegúrese de que la separación entre las mesas es de 2 metros. Lave la vajilla en lavaplatos con el programa de máxima temperatura. Es preferible el pago con tarjeta de crédito. En caso de que no sea posible, pida a su cliente que deposite el dinero en efectivo en el lugar destinado a ese fin. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso. Así como el TPV, si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. Si el establecimiento cuenta con servicio de cocina, extreme las medidas de limpieza y asegúrese de que las siguen todos los empleados. Los clientes deberán esperar a ser acomodados por el personal en el servicio de comedor y terraza. Si es necesario, se colocará un cartel informando para sentarse a la mesa. Se recomienda utilizar manteles de un solo uso. Se evitará el uso de la carta de uso común del establecimiento, optando por pizarras, carteles, dispositivos electrónicos u otros medios. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de la zona de paso de clientes y trabajadores. Es recomendable mantener abiertas las puertas del establecimiento, con el fin de evitar el contacto con pomos y tiradores de las mismas. Las mesas deben estar libres de objetos. Los útiles habituales de las mesas serán, preferentemente, de un solo uso, bolsitas de aceite, sal, y no se instalarán en recipientes de contacto habitual, ejemplo, el de servilletas. Los empleados deben saber que, si presentan síntomas compatibles con COVID-19, no deben acudir a trabajar e informar por teléfono a la empresa o establecimiento. Objetivo Madrid sin coronavirus. Con toda seguridad. Comunidad de Madrid.